como la de salud. Esta fue su respuesta. Yo tengo ocho secretarios en la gobernación. Él era un secretario más de la gobernación. Los procesos y los delitos son de orden personalísima. Al mismo tiempo no quiso vertir ninguna declaración ni referirse a la no presentación de su ex secretario de salud. Yo puedo tener mi posición respecto a su no presentación, pero creo que he llamado a quien corresponde para responder la no presentación es el doctor Fernando Pacheco. Referente a los directores de hospitales que están involucrados en el audio de Fernando Pacheco y han sido citados a declarar ante el Ministerio Público, no quiso responder si estos serán o no destituidos de su cargo.